Eso lo sé yo Que tal vez no me convenga Eso lo sé yo Que en el pueblo no es muy buena Su reputación Que ya debo de parar Y decir adiós Tú tenías razón Al decirme que ella tiene otra relación Pero sucede que a mí Ella me lo negó No me aconseje amigo Aunque yo sé que es un error Pero hay errores Que besan rico y te suben al cielo Santísimo que te llenan la vida ¿Cómo te lo explico? Tú tienes razón Al pensar que yo soy terco Santísimo que te llenan la vida Hay errores bendito Es que hay errores Errores que besan rico y te suben al cielo Santísimo que te suben al cielo Santísimo que te llenan la vida ¿Cómo te lo explico? Hay errores benditos Hay errores benditos Hay errores benditos Sincos como te lo explico No me aconseje No me aconseje Lo explico